Roma, la ciudad eterna, un museo al aire libre que nunca deja de sorprender. Entre monumentos icónicos, callejones pintorescos y plazas históricas, se esconde una Roma secreta, un laberinto de tesoros sin explorar que esperan ser descubiertos. En este vídeo viajaremos juntos más allá de los confines del turismo de masas, en busca de rincones encantadores, vistas panorámicas e historias fascinantes que sólo la verdadera Roma puede contar. Prepárate para sumergirte en una atmósfera auténtica, lejos de las colas y las multitudes, donde la belleza se revela inesperadamente, a cada paso, en cada esquina. Mira el vídeo hasta el final porque estoy a punto de revelarte 20 lugares secretos de Roma, algunos tan escondidos que sólo los verdaderos romanos los conocen. Te garantizo que nunca has oído hablar de al menos uno de estos lugares. Ponte cómodo que comenzamos. Pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. A pocos pasos de la famosa Fontana di Trevi, se encuentra un oasis de belleza e historia, Galerías Ciarra. Un lugar encantador para sumergirse en la atmósfera de la Roma del siglo XIX, entre elegantes arquitecturas y obras de arte de gran valor. Una joya del Art Nouveau en el corazón de Roma, la Galerías Ciarra, realizada por Giulio de Angelis, representa una obra maestra del Art Nouveau romano, enclavada en el imponente Palazzo Ciarra Colonna di Carbognano. Un homenaje a la mujer, las decoraciones de la Galería, obra de Giuseppe Cellini. Celebran la figura femenina en su acepción de ángel del hogar, esposa y madre, según la visión burguesa de la época. Un proyecto iconográfico complejo, las pinturas de la Galería, realizadas entre 1885 y 1888, se basaban en un proyecto iconográfico de Giulio Salvadori y presentaban motivos liberti con referencias al arte etrusco y romano. Un tributo a la familia Ciarra, las decoraciones incluyen las iniciales de la princesa Carolina Barberini Colonna di Ciarra, CCS, madre del príncipe Maceo Barberini Colonna di Ciarra, alternadas con las de su hijo MS. Bonus, la Galería Ciarra también alberga la famosa Escala de Oro, una escalera monumental decorada con mármoles preciosos y frescos, considerada una de las más bellas de Roma. A pocos pasos del Coliseo, escondida entre las evocadoras calles romanas, se encuentra un tesoro invaluable, la Basílica de San Clemente. Una iglesia que a primera vista podría parecer como tantas otras, pero que en realidad guarda un secreto fascinante, la estructura de la iglesia abarca un arco temporal de aproximadamente dos mil años. Un viaje en el tiempo, la Basílica de San Clemente alberga dos iglesias superpuestas, construidas sobre restos romanos de diferentes épocas, ofreciendo un fascinante viaje a través de la historia de Roma. Construida antes del 385 y dedicada a San Clemente, el tercer papa después de San Pedro, la Basílica de San Clemente es una de las más antiguas e interesantes de Roma. Su peculiaridad reside en su estructura estratificada, dos iglesias superpuestas construidas sobre restos de edificios romanos aún más antiguos. Un tesoro de frescos, la Basílica Inferior conserva preciosos frescos, entre ellos la Leyenda de Sisigno, un importante testimonio del primer italiano vulgar. Fechados en el siglo XI cuentan en forma de cómic, la Leyenda de Sisigno. Es el primer ejemplo histórico de esta técnica narrativa por imágenes. Debajo de la Basílica Inferior se encuentra un mitreo, un lugar de culto dedicado al dios Mitra, con un sugestivo altar de mármol. La Basílica Superior alberga el maravilloso mosaico con el triunfo de la Cruz del siglo XII, una obra de arte de gran valor. La Basílica de San Clemente es un lugar lleno de encantó y misterio, donde se respira la historia de Roma en cada rincón. Un lugar imperdible para los amantes de la historia, el arte y la cultura. La ciudad de Roma está llena de rincones mágicos, y uno de ellos es sin duda la Vía Piccolomini. Al recorrerla en dirección a la Basílica de San Pedro, se puede admirar la grandiosa cúpula como si estuviera a un paso de distancia. Sin embargo, a medida que uno se acerca a la Basílica, la perspectiva la hace parecer cada vez más lejana, creando un efecto de gran fascinación, especialmente con la iluminación nocturna. Este fenómeno, que ha hecho famosa a la Vía Piccolomini entre los romanos, es un auténtico juego de perspectivas. En los primeros 50 metros de la calle, la vista se ve atraída únicamente por la cúpula, enmarcada por hileras de edificios que resaltan su grandiosidad. Sin embargo, a medida que se avanza, la vista se amplía y la mirada comienza a percibir el fondo, creando una ilusión óptica que hace que la cúpula parezca cada vez más lejana. ¿Cuál es el secreto de este fascinante misterio? Nada de magia o fenómenos sobrenaturales, solo un uso inteligente de la arquitectura. La disposición de los edificios a ambos lados de la Vía Piccolomini crea un efecto de túnel, donde la cúpula parece encogerse a medida que uno se acerca. A pesar de la explicación científica, la ilusión óptica de la Vía Piccolomini sigue siendo una experiencia sugestiva que merece la pena vivir. Una razón más para visitar Roma y descubrir sus infinitas maravillas. Consejos para disfrutar al máximo de la experiencia. Recorre la calle a pie o en bicicleta, de este modo podrás apreciar mejor el cambio de perspectiva y el efecto óptico. Elige un día soleado, la luz natural acentúa la ilusión óptica. Haz una foto al principio de la calle y otra al llegar al final, te sorprenderás al ver las diferencias. Luego comparte este momento mágico con tus amigos. Visita la Vía Piccolomini varias veces, la ilusión óptica puede variar ligeramente según la posición y el ángulo. En el corazón de Trastevere envuelta en la belleza del renacimiento italiano, se encuentra Villa Farnesina, una obra maestra de armonía y elegancia. Encargada por el rico banquero Sienes Agostino Chigi como residencia privada, la villa se convirtió rápidamente en un centro de mecenazgo y cultura, atrayendo a los más grandes artistas de la época. Cuatro curiosidades que hacen de Villa Farnesina un lugar único. Las decoraciones de la villa, encargadas a maestros como Rafael, Peruzzi y Sodoma, celebran al comitente y su visión del mundo. La logia de amor y psique y el fresco de la ninfa galatea son sólo algunos de los ejemplos más famosos. Agostino Chigi era famoso por su munificencia y sus fastuosos banquetes. Se dice que en ocasión del bautismo de su hijo, arrojó platos de oro y plata al tíber, recuperándolos luego en secreto con redes. Miguel Ángel imaginó un puente que conectara Villa Farnesina con el Palazzo Farnese, creando un verdadero polo cultural a orillas del río. Desafortunadamente el proyecto nunca se completó. Desde 1944, Villa Farnesina alberga la Academia Nacional de Ilincei, una de las academias científicas más antiguas y prestigiosas de Italia. Más allá de estas curiosidades, Villa Farnesina ofrece a los visitantes una inmersión completa en el Renacimiento. La logia de Galatea, con su fresco impresionante de la ninfa que emerge de las aguas. La sala delle prospective, con sus ilusiones ópticas que engañan al ojo. El jardín, un oasis verde que se integra a la perfección con la arquitectura de la villa. En el corazón de Trastevere, a pocos pasos de la Basílica de San Pedro, se encuentra un tesoro único, la antigua especiería de Santa María de Yascala. Nacida en el siglo XVI como farmacia interna del convento anexo a la iglesia del mismo nombre, es la farmacia más antigua de Europa y aún hoy conserva una atmósfera mágica y evocadora. Aquí hay cuatro curiosidades que hacen de la antigua especiería un lugar especial. Gracias a su ubicación estratégica y a la fama de sus preparados, la especiería se convirtió en un punto de referencia para cardenales, príncipes e incluso pontífices, lo que le valió el apodo de farmacia de los papas. En el siglo XVIII, la especiería se transformó en un verdadero centro de conocimiento, donde se enseñaban las propiedades de las plantas y se compilaban herbarios y catálogos científicos de medicamentos. Durante la República Romana, la especiería se convirtió en un hospital para atender a los soldados heridos en los enfrentamientos entre el ejército republicano y el francés. Aquí murió el 30 de junio de 1849, también Luciano Manara, alcanzado por un disparo de carabina mientras defendía Villa Espada. Paseando por las salas de la especiería se pueden admirar molinos, morteros, alambiques, vasijas, mayólicas e instrumentos de época utilizados para la preparación de medicamentos. Entre los medicamentos conservados, destaca la triaca, un antiguo antídoto contra los venenos compuesto por 57 ingredientes, entre ellos la carne de víbora. En la piazza San Ignacio, rodeada de un escenario de edificios del siglo XVIII, se alza la iglesia de San Ignacio de Loyola, parte integrante del imponente complejo del Coyegio Romano. Fundado por Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, el Coyegio Romano era un verdadero pueblo, con aulas, capillas, laboratorios, comedores, cocinas, establos, bibliotecas, un gallinero, una enfermería, talleres e incluso un observatorio astronómico. Construido en una amplia zona entre el Panteón y la Vía del Corso, estaba destinado a la educación de los jóvenes jesuitas. Iglesia de San Ignacio de Loyola, cuatro curiosidades que no puedes perderte. La Falsa Cúpula, una obra de Andrea Pozo que con un magistral juego de perspectiva, crea la ilusión de una verdadera cúpula, dejando a los visitantes con la boca abierta. La Bóveda, un fresco impresionante que celebra a la Compañía de Jesús, con la gloria de San Ignacio en el centro y a los lados escenas que representan los medios de conversión utilizados por los jesuitas. El Presbiterio, otra obra maestra de pozo, donde la pared absidal, gracias a un refinado efecto perspectivo, parece poligonal a pesar de ser cóncava. Los frescos narran los momentos más destacados de la vida de San Ignacio y de la Compañía de Jesús, los altares laterales y las sepulturas de los santos jesuitas, obras de arte de gran valor, como el altar de San Luis Gonzaga con su retablo de mármol y la urna de la Pislázuli que guarda los restos del santo, y la capilla de San Joaquín que alberga el cuerpo de San Roberto Bellarmino. Pocos saben que el fraile pintor Andrea Pozo, antes de pintar la famosa Cúpula de San Ignacio, realizó una obra igualmente sugerente, los frescos del corredor que conduce a las habitaciones de la casa profesa de los jesuitas. Aquí, donde San Ignacio vivió sus últimos 12 años, Pozo creó una obra maestra de ilusión óptica que deja sin aliento. Aquí hay cuatro curiosidades que hacen del corredor del Pozo un lugar especial. Mientras se camina por el corredor, las vigas pintadas en la bóveda parecen curvarse, las ménsulas derrumbarse y los arquitraves doblarse. Un efecto óptico extraordinario que da la impresión de que las pinturas de los milagros del santo se deforman y se transforman en criaturas monstruosas. A medida que se avanza, el suelo parece volverse cada vez más escarpado, acentuando la sensación de movimiento y desorientación. La ilusión óptica creada por Pozo no sólo deforma el espacio, sino que lo alarga artificialmente, haciendo que el corredor parezca más largo de lo que es en realidad. Caminar por el corredor del Pozo es una experiencia inmersiva que involucra todos los sentidos. Las figuras pintadas parecen salir de las paredes, el espacio se deforma y el visitante se siente parte de un mundo fantástico. La Casina de Yezibet, ubicada en el corazón de Villa Torlonia, es un edificio ecléctico que fusiona elementos de la arquitectura suiza, medieval y liberti. Construida originalmente como capannas vicera en 1840, fue transformada a lo largo de los años en una refinada residencia para finalmente adoptar su actual aspecto de cuento de hadas. He aquí cuatro curiosidades que hacen de la Casina de Yezibet un lugar especial. La Casina ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, pasando de un refugio alpino a una residencia medieval y finalmente a un chalet liberti. El príncipe Giovanni Torlonia JR, quien encargó las obras de transformación, era un apasionado del esoterismo y eligió la lechuza como símbolo de la villa, decorándola con mosaicos, vidrieras y esculturas de esta ave nocturna. Las vidrieras de la Casina, realizadas por artistas como Duilio Cambiotti y Cesare Picciarini, representan una obra maestra del vitralismo y están consideradas como piezas únicas en el panorama artístico internacional. Los interiores de la Casina están ricamente decorados con frescos, estucos, mosaicos, mayólicas, maderas taraceadas y hierro forjado, creando una atmósfera de ensueño y evocadora. La Basílica de Santa María de los Ángeles y los Márpires, ubicada en Roma en la Piazza della Repubblica, es un lugar rico en historia y arte que se levanta sobre las ruinas de las Termas de Diocleciano, una imponente construcción romana del siglo III d.C. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir sobre esta basílica. La basílica fue diseñada por Miguel Ángel Buonarroti por encargo del Papa Pío IV. Se trata de la última obra realizada por el gran artista, que murió en 1564 durante las obras de construcción. La basílica integra elementos de la estructura original de las Termas, como el aula central y la exedra, con elementos renacentistas, como la fachada y el presbiterio. Dentro de la basílica se encuentra el meridiano clementino, una línea de bronce de 45 metros de largo realizada en el siglo XVIII. El meridiano funciona todavía hoy y permite observar el movimiento del sol durante el año. En 2001, el artista Narciso Coagliata instaló una sugerente cúpula de cristal historiado en el techo de la basílica. La cúpula, de 5 metros de diámetro, representa la bóveda celeste y también funciona como meridiano, permitiendo seguir el movimiento de la tierra. La Iglesia Ortodoxa de Roma, ubicada dentro del Parque Villa Abamelec al pie del Janículo, es un lugar de culto de gran encanto e interés histórico. A continuación, cuatro curiosidades por descubrir sobre esta iglesia. La historia de la Iglesia Ortodoxa de Roma comienza a principios del siglo XIX, cuando el emperador Alejandro y planeó su construcción. La comunidad ortodoxa participó activamente en el proyecto recaudando fondos durante casi dos siglos. La Iglesia lleva el nombre de Santa Catalina Mártir de Alejandría, una figura muy venerada por la Iglesia Ortodoxa. El proyecto de la Iglesia fue presentado al Ayuntamiento de Roma en el año 2000 y contemplaba su construcción dentro del complejo de la Federación Rusa. La Iglesia tiene una altura de 29 metros, una superficie de 698 metros cuadrados y un volumen de 5.056 metros cúbicos. El interior de la Iglesia está decorado con estatuas doradas, iconos, elegantes pinturas y refinados mosaicos bizantinos. El exterior se caracteriza por un hermoso techo de color verde agua marina. El barrio Copede, ubicado en el corazón de Roma, es un lugar único y evocador que merece ser visitado por su arquitectura ecléctica y su atmósfera de cuento de hadas. A continuación, te presentamos 4 curiosidades para descubrir sobre este barrio. El barrio fue diseñado y construido por el arquitecto Gino Copede entre 1915 y 1927. Se trata de un conjunto de 26 edificios y 17 villas que representan una fantástica mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo liberti, arte co, arte griego, gótico, barroco y medieval. En el centro de la piazza Mincio, corazón del barrio, se encuentra la Fuente de las Ranas, una imponente fuente poblada por 12 ranas de bronce. La fuente es obra de Giacomo del Duque y es uno de los símbolos más icónicos del barrio Copede. El barrio está lleno de edificios con una arquitectura extravagante y ricamente decorada. Entre los más conocidos encontramos la Casa de la Araña, caracterizada por una gran araña en la fachada, y la Villa de las Hadas, un edificio asimétrico con arcos y frisos medievales. La atmósfera de cuento de hadas del barrio Copede ha inspirado a numerosos cineastas. De hecho, el barrio ha sido utilizado como escenario para películas como Inferno y El pájaro de las plumas de cristal, de Darío Argento, El perfume de la dama de negro, de Francesco Barilli, Último tango en Zagarolo, de Nando Cicero y Audaz golpe de los desconocidos, de Nan Niloy. El Museo de los Capuchinos, adyacente a la Iglesia Barroca de Santa María de la Concepción en Vía Beneto, ofrece un fascinante viaje a través de la historia y la espiritualidad de los frailes capuchinos. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir. El museo está ubicado dentro de un convento encargado por la familia Barberini y diseñado por el arquitecto capuchino Fray Michele da Bérgamo. Su construcción se completó en 1631. Las ocho salas del museo narran la historia de la Orden Capuchina desde el siglo XVI hasta la actualidad, destacando su estilo de vida sencillo, su cercanía a los pobres y su espíritu de fraternidad. Entre las obras expuestas encontramos una pintura que representa a San Francisco en meditación, que algunos estudiosos atribuyen a Caravaggio. Al final del recorrido del museo se encuentra la cripta Cementerio, una obra de arte macabra y evocadora. Realizada en el siglo XVIII, alberga los restos de unos 4.000 frailes capuchinos dispuestos de forma tal que crean decoraciones en las paredes y bóvedas. El Templo de Roma Italia, ubicado en el barrio Porta di Roma de la Ciudad Eterna, es un edificio único en su género que merece ser visitado por su historia, arquitectura y significado religioso. A continuación, te presentamos cuatro curiosidades que te sorprenderán. El Templo de Roma Italia es el centésimo sexagésimo segundo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la primera iglesia mormona en Italia. Inaugurado en 2019, es un lugar de culto y reunión para los fieles mormones de toda Italia. El templo fue diseñado por el arquitecto estadounidense Anno Luschini y presenta una arquitectura simbólica rica en significado. La fachada de granito blanco y gris evoca a los templos antiguos, mientras que las dos agujas doradas representan la fe y la revelación. En el interior del templo se encuentran diversas obras de arte, incluyendo esculturas, pinturas y vidrieras. Entre las obras más importantes se encuentran las copias en mármol de Carrara del Cristus de Berteltor Balzen y de los Doce Apóstoles, realizadas a mano por el escultor italiano Luciano Massari. El Templo de Roma Italia es un lugar de paz y espiritualidad abierto a todos, independientemente de su fe religiosa. Los visitantes pueden participar en visitas guiadas gratuitas para admirar la arquitectura y conocer la fe mormona. El Cementerio Acatólico de Testaccio, también conocido como Cementerio de los Ingleses, Cementerio de Artistas y Poetas, es un lugar evocador y lleno de historia ubicado en Roma, cerca de la Pirámide de Cestio y las Murallas Aurelianas. A continuación, descubrimos cuatro curiosidades sobre este singular cementerio. El Cementerio está inmerso en una atmósfera romántica y sugerente, gracias a la presencia de violetas, margaritas y vegetación que lo convierten en un lugar de paz y belleza. Aquí reposan los restos de numerosos poetas, escritores, artistas, músicos y políticos no católicos. Entre ellos Percy Byseseley, John Keats, Antonio Gramsci, Carlo Emilio Gada, Miriam Maffay, Luce de Eramo, Arnoldo Foa y Darío Belletza. El Cementerio es uno de los lugares de sepultura en uso continuo más antiguos de Europa. Su origen se remonta a alrededor de 1716, cuando el Papa Clemente XI concedió el permiso para enterrar a los miembros de la corte estuardo exiliados de Inglaterra frente a la pirámide. En el cementerio reposan personas de diversas religiones, no solo católicas. De hecho, entre las tumbas encontramos también sepulturas de musulmanes, zoroastrianos, budistas y confucionistas. Ubicada en la vía ostiense de Roma, la Centrale Montemartini es un museo fascinante que combina arqueología industrial y arte clásico. Aquí hay cuatro datos curiosos para descubrir sobre este lugar único. La Centrale Montemartini fue originalmente una planta de energía eléctrica, nombrada en honor a Giovanni Montemartini. Hoy, después de una hábil conversión, se ha convertido en un museo que alberga una rica colección de esculturas romanas. La Centrale Montemartini alberga una parte considerable de las esculturas de la antigüedad clásica provenientes de excavaciones arqueológicas realizadas en Roma entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entre las obras más importantes se encuentran el gran mosaico con escenas de caza de S. Viviana, el ciclo de estatuas que decoraba el frontón del Templo de Apolos Océano, el acrolito colosal que representa a la diosa Fortuna y la figura pensativa de la musa Polimnia. La belleza de los mármoles antiguos se ve realzada por la atmósfera evocadora de la central eléctrica, con sus grandiosos espacios industriales y su precioso mobiliario de estilo Liberti. Esta mezcla de antiguo y moderno crea una experiencia única para los visitantes. La exposición de la Centrale Montemartini recorre el desarrollo de Roma desde la época republicana hasta la Tardo Imperial, narrando historias y anécdotas a menudo poco conocidas por el público en general. El museo es un lugar ideal para sumergirse en la historia y la cultura de la antigua Roma. En el corazón de los jardines de la Plaza Vitorio, envuelta en una atmósfera de misterio y sugestión, se encuentra la Puerta Mágica, una puerta del siglo XVII que no conduce a ningún lugar pero que guarda secretos y leyendas fascinantes. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir sobre este monumento enigmático. La Puerta Mágica fue encargada por Massimiliano Sabeli Palombara, marqués y apasionado de la alquimia y el esoterismo. Se dice que en la puerta está grabada la receta para obtener la Piedra Filosofal, un elemento legendario capaz de transformar los metales en oro. El marqués Palombara era un devoto amigo y cortesano de Cristina de Suecia, ex-reina que residía en Roma. Se especula que la Puerta Mágica fue construida en su honor o que incluso esconde un pasaje secreto que conducía a sus aposentos. La leyenda cuenta que un alquimista llamado Francesco Borri, huésped del marqués, desapareció misteriosamente después de una noche de tormenta en busca de una hierba que producía oro. Se dice que dejó tras de sí rastros de oro y manuscritos con fórmulas alquímicas. Los símbolos y las inscripciones de la Puerta Mágica, que incluyen planetas, metales, pirámides, círculos, escrituras en latín y hebreo y la estrella de Salomón, siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Su significado sigue siendo un misterio sin resolver que fascina a estudiosos y entusiastas. En el corazón de Villa Torlonia, inmersa en una atmósfera evocadora y rica en historia, se encuentra la Serra Moresca, una joya arquitectónica única en su género que ha reabierto recientemente sus puertas al público después de una compleja restauración. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir sobre este invernadero impresionante. La Serra Moresca es un pabellón de jardín de estilo morisco que recuerda a la Alhambra de Granada. En su interior alberga una rica colección de plantas exóticas y raras, como palmeras, agaves, piñas y aloe, creando una atmósfera evocadora y llena de fragancias. La Serra Moresca no solo estaba destinada a albergar plantas, sino también a acoger eventos y espectáculos. La presencia de un espacio semi-escondido para la orquesta y un mecanismo que permitía subir una mesa llena de comida hacia el techo del comedor son prueba de ello. Entre la Serra Moresca y la Torre se encuentra una gruta artificial, un lugar evocador con senderos colgantes, cascadas y estanques que debían despertar la maravilla y el asombro de los visitantes. El complejo de la Serra Moresca ha sido objeto de una meticulosa restauración que ha permitido reponer el diseño original con la mayor fidelidad posible, utilizando documentos e imágenes de época y analizando los restos conservados. La Basílica de San Crisógono, ubicada en Trastevere, es una de las iglesias más antiguas de Roma, a menudo eclipsada por las numerosas atracciones de la ciudad. Sin embargo, esta basílica esconde en su interior verdaderos tesoros artísticos, arquitectónicos e históricos que la convierten en un lugar de visita obligada. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir. Dentro de la basílica se encuentra una capilla lateral diseñada por el célebre artista Gian Lorenzo Bernini. La capilla, ricamente decorada, es un ejemplo magistral de su estilo barroco. La basílica cuenta con un magnífico pavimento cosmatesco, realizado con los típicos mármoles y mosaicos romanos del siglo XII. Se trata de una obra de arte única que enriquece el ambiente de la iglesia. La Basílica de San Crisógono es un verdadero ejemplo de estratificación histórica. La parte barroca, a la más visible, se alza sobre una remodelación del siglo XII, que a su vez conserva los restos de una iglesia aún más antigua, que data de la época Constantiniana, alrededor del año 300 d.C. Al bajar a la sacristía se puede acceder a los sótanos de la basílica, donde se encuentran los restos de la iglesia paleocristiana. Aquí se pueden admirar frescos del siglo IV que representan a los santos Crisógono, Rufino y Anastasia. Además, estos restos descansan sobre casas romanas de la época republicana, creando una estratificación histórica aún mayor. El Acueducto Virgen, aún en funcionamiento después de más de 2.000 años, es una obra de ingeniería de gran fascinación e importancia. Aquí hay cuatro curiosidades por descubrir sobre este acueducto. El origen del nombre Virgen es incierto. Algunos creen que deriva de la pureza y frescura de sus aguas, mientras que otros lo remontan a una leyenda que cuenta la historia de una niña que mostró a los soldados romanos la fuente del acueducto. El Acueducto Virgen, de más de 20 kilómetros de largo, partía de manantiales en el agro lucullano y llegaba a Roma después de un recorrido principalmente subterráneo. Todavía hoy son visibles algunos restos de su trazado, como los imponentes arcos dentro de la tienda Rinascente en Vía del Tritone. En el 46 d.C., el emperador Claudio restauró el Acueducto Virgen, dañado por Calígula. Una inscripción en uno de los arcos celebra esta intervención y también recuerda la victoria de Claudio sobre los germanos. El Acueducto Virgen alimentaba varias termas antiguas y, en la época moderna, se ha utilizado para alimentar las monumentales fuentes barrocas de Roma, incluida la famosa Fontana di Trevi. Escondida en el corazón de Roma, el Casino Massimo Lancellotti representa un tesoro artístico invaluable, inmerso en la historia y embellecido por frescos de extraordinaria belleza. Construido a principios del siglo XVII, el casino ha vivido vicisitudes fascinantes, albergando personalidades ilustres y sufriendo transformaciones que han enriquecido su encanto. El Casino Massimo Lancellotti alberga un ciclo pictórico único realizado por los nazarenos, un grupo de pintores nórdicos que se inspiraban en el arte italiano del pasado y vivían según un estilo de vida bohemio. Sus largas barbas y cabellos los hacían parecerse a Jesús de Nazaret, de ahí su nombre. El Casino representa su obra más importante en Roma. La Sala de Dante, esta sala fascina por la representación realista del infierno dantesco, con escenas de minos, diablos y personajes como el Conde Ugolino. La Sala de Ariosto, aquí se reviven las vicisitudes del Orlando Furioso, con las batallas entre paladines y sarracenos y la célebre escena del descubrimiento del amor entre Angélica y Medoro por parte de Orlando, que enloquecerá por amor. La Sala de Tasso, los frescos celebran los momentos más líricos de la Jerusalén liberada, con las historias de amor de Armida y Rinaldo, Olindo y Sofronia y Tancredí y Clorinda. Hemos llegado al final de este viaje para descubrir los lugares secretos de Roma. Hemos visto rincones encantadores, vistas panorámicas y hemos descubierto historias fascinantes que nos han mostrado una Roma diferente, alejada de los circuitos turísticos tradicionales. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les ha gustado este vídeo, dejen un like y suscríbanse al canal para no perderse los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!